Infantil, ambos ya fueron avisados de un inminente desalojo. A simple vista no tiene nada de inusual. Un culto religioso como cualquier en Chile. Pero la realidad es distinta. Este templo es atípico, está construido en un terreno tomado. El que no es solo un lugar de oración, también funciona como una casa de acogida donde viven al menos 50 personas de diferentes edades. Todo de forma irregular. Hola, Dios les bendiga. Hacer este video, hermano, para que ustedes puedan ver, mira dónde voy llegando. Quien habla es Angelo Robinson, pastor, llegando hace tres años al lugar en donde construiría. Quiero que ustedes vean la cantidad de rucas que hay allá atrás. Al final hay una, allá hay otra. Él es nuestro hermano Jaime. Salude. Él vive ahora aquí. Donde está el baño que está acá, el primer baño acá. Nuestra casa la teníamos hasta que era un ruco. ¿Hasta qué? Era una carpa. Una carpa, un ruco, donde vivíamos en tierra, con una cama, con frío. Teníamos un poquito nosotros aquí, pero este lugar era un desierto, puro basurado. Y ahora viven acá. Este es nuestro hogar. Estamos bajo el techo, gracias a Dios. Tengo una buena cama, gracias a Dios. Voy a enforrar la pieza, una buena cama donde podés dormir. ¿Y usted? ¿Qué le parece este nuevo lugar? Súper contenta y agradecida a mi pastor. Ya estamos con el letrero. Dios les bendiga a todos. Buenas tardes. Poniendo los palitos. Mira, quiero que vean cómo avanza. Cómo avanza una construcción en un terreno de otra persona, de una empresa privada. Padre Hurtado, 15.057 San Bernardo, ex imperial. Una tienda de materiales para la construcción destruida en días de estallido social. No quedó nada más que unos pocos cimientos y un gran paño de puro cemento. Y todo ese material, nosotros lo reciclamos. Mira, quiero que vea para acá también. Hay unas cañerías. Todas esas cañerías, todas esas cañerías nos van a servir. Todas estas planchitas tan botadas. Así se arma una obra, se empieza de cero. Pasaron los meses. Se sumaban los materiales de construcción reciclados La gente, en su mayoría en situación de calle, poco a poco llegó. Acá hay otra piecita, que esta es la pieza de las hermanas. Mira, las hermanas son ordenaditas. Para que en julio de 2023, se vea así. Estamos en un lugar en San Bernardo, una ex imperial. Este es nuestro lugar donde hacemos las reuniones que la ciencia médica le llama terapia. Y nosotros son reuniones espirituales. Dos baños de mujeres y tres de hombres. Acá tenemos provisoriamente un comedón. Aquí está la cocina. Y ahí tenemos los alimentos. ¿Se cocina para cuánta gente? Acá más o menos aproximadamente 50 personas. ¿Qué pensaban ustedes cuando pasaban por acá antes y veían acá? Y no dimensionábamos lo organizados que son. O sea, que somos, porque ahora nosotros con mi señora somos parte. Acá viven personas de todas las edades, incluidos niños, familias hasta ancianos de más de 70 años. Llevamos todos estos antecedentes a la Ceremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana. ¿Es una casa acogida o no es una casa acogida? Si tú me preguntas a mí, para nosotros como Estado no es una casa de acogida ni un albergue. ¿Tú no puedes mezclar en un mismo recinto personas adultas de diferentes edades desconocidas con niños pequeños? Camarote, su tele. Ahí estamos de a poquito. Aquí hay otra viecita. Lo que sí es un delito es la usurpación de terreno y el pastor lo sabe. Hace algunas semanas llegó una carta. Materia, recurso de protección. Recurrente, Inmobiliaria Centros Comerciales 1 S.P.A. Recurridos, Ángelo Robinson. El recurso de protección lo que quiere es remediar la toma. Porque evidentemente que la toma es una ocupación ilegal de un terreno que es de propiedad de la inmobiliaria. La cual tiene aprobado un anteproyecto para la construcción de viviendas sociales. En algunos meses más se produciría el desalojo total. Mientras tanto, el pastor Robinson. Aquí estamos de techadores. Se tomó otro terreno también en San Bernardo. ¿Por qué lo está haciendo? Por la necesidad de tanta gente que está en el consumo de drogas, de alcohol, de gente que vive en la calle, mujeres embarazadas, niños. Acá estamos haciendo unas piezas con material reciclado. Dentro de lo poco y nada que tenemos, queremos hacer algo para la gente. Si no estuviera esta gente, usted no estaría haciendo... No, yo estaría haciendo mi vida tranquilo. Tranquilo, con mi esposo. Tengo una esposa, una hija. Mientras estábamos con el pastor, llegó una pastora. Nos dice que ella también se tomó un terreno. Más que un terreno, un jardín infantil en desuso. ¿Vive usted con quién más? Nosotros vivimos los pastores con nuestro pueblo. ¿Con cuántas personas? Aquí aproximadamente tenemos 30 personas. Este es el comedor del ministerio, donde aquí nosotros, la gente de calle también viene a comer. Este es el lugar donde habitan los hermanos, los jóvenes. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Todas las camas se ocupan. ¿16 personas? Todas las camas que están todas se ocupan. ¿Cuándo llegaron acá? ¿Qué era antes esto? Este lugar era un lugar abandonado. Supuestamente lo habían hecho para un jardín. ¿Y la estructura fue la que ustedes se tomaron? La estructura. Consultamos a la Municipalidad de San Bernardo por ambos casos. Por el nuevo terreno que se tomó el pastor, comentan, es imposible entregárselo. El mencionado terreno se encuentra entregado en comodato a la Asociación Indígena Nehuentuaín, de San Bernardo, desde 2016. Situación que dificulta e imposibilita una eventual donación. Mientras que sobre el jardín en desuso tomado por la pastora, el municipio asegura debe recuperarlo sí o sí para la pronta inauguración del recinto educacional. Presentándose una querella por el delito de usurpación violenta, la que se encuentra en proceso de tramitación. En una materia en que indudablemente el Estado ha llegado tarde, ambos pastores dicen que es el único camino que vieron para que estas personas no queden en la calle. La forma debatible.